Que supuestamente el Padre da ayuda, da ayuda a todos, pero así nos sacan como unos perros, nos han tirado nuestras cosas, miren nuestras cosas donde están tiradas, ahí está. Todos los bibles que dan los gobiernos y las personas solidarias que nos están apoyando, los tienen ahí guardados, se los van a coger ellos, se los van a coger ellos. Tenemos tres bebés pequeños, han sacado por ayudarnos a nosotros a sacar nuestras cosas, la han sacado como a otra señora que iba a salir, porque también nos han ayudado a nosotros, también lo han sacado.